Vivimos en una sociedad donde los impuntuales son los más felices. Todo lo que estuve pensando mientras éste llegaba. Matías, ¿cómo es? Digo, Matías. Hoy es tan tarde. Hola, ¿cómo están? Muy bueno aquí, buenas tardes, buenas tardes. Lo que sé en este momento. Va a salir, va. Va a salir así. ¡Arsi, arsi, arsi! ¡Dale, dale! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo que sé en este momento, señores. Aquí estamos de nuevo. Estamos yendo rumbo al cine. ¿Para qué? Para mirar, pues. Estamos yendo a recoger a todos los impuntuales. Bueno, chicos, Matías les va a mostrar algo que hay abajo del teleférico. Eres un enfermo, amigo. Somos cinco personas. A ver, cuenten. Saben sumar, chicos. Es yo, uno. El cuate de aquí, dos. El cuate de aquí tiene respeto. Ahora, aquí en esta parada tienen que haber dos más. Y el último está en... En el cine. En el baño debe estar ya. Y ahora aquí tienen que estar sí o sí el otro cuate. Así que acompáñennos a buscar esas rentas. Aquí hay que apagar. Sí, sí. Buenas tardes. Ah, me agarró. Corriente, corriente. Están allí. Yo les veo. No. No, o sea, la cámara les ve. ¿Y se puede? Súper. Se ve. Vamos. Se ve. ¿Nadie? No hay nadie. Vamos, vamos. No, no. Se han salido. Se han salido. ¿Se han salido? Sí. No abran la puerta, no abran la puerta. ¿En serio? Anda uno que vaya allá. Ya hemos llegado al sector cine. A ver, mira, somos uno, dos, tres, más mi, cuatro. Falta uno. Acá hay un problema grande. Este cuate... Por si acaso... Matías nos explota para sus vidas. Este cuate se ha olvidado los panes. ¡Eres un grandísimo estúpido! ¿Qué vamos a comer? Yo pensaba que iba a comer pancito. ¿Dónde encontramos pan? Comenten. Kim Nanjo, Kim Jong-jin. Sus rituales. Sus rituales. Uy, qué lentes son, chicos. Comenten. A ver, a ver. ¿Ustedes qué saben, chicos? ¿Qué lentes son? Chicos, ya estamos en el cine. Esto es cine, chicos. Matías soy Papu. Al que le metías... Buena rima, buena rima. Uy, no. Chicos, estamos en busca de un dos por uno. Chicos, ¿qué es esto? Ah, sí, dos por uno. Pero ¿a qué hora empieza la peli? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Vamos a comer porque no ha llegado el Juan. ¿Pero qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 38 y las chicas. Ya, pero ya, pero ya. Me voy a cambiar las medias porque apestan. Es loco. Vos vas que por medias nos vas a entrar ahí. Ese soy yo. Bob Esponja Pantalones Valientes. Estamos contra tiempo, chicos. No sabemos qué hacer. No me ven ni voz agitada. Tenemos miedo, tenemos miedo, chicos. Sí, dos por uno. Dicen. ¿Qué es? ¿Pero qué es? Trancapecho. Es tan rico es. Hay que comer hamburguesa, perro. Es trancapecho es hamburguesa. Es hamburguesa. Hácerle caso a esa hamburguesa. Es trancapecho. Es trancapecho es rica. Ahí están, están comprando las comidas estos animales. No se ha podido ver la parte donde hemos comprado. Pero hemos comprado. Y aquí está la factura para verificarlo. Pueden verlo, miren. Yo no hablo nada. Cuenta a 50 lucas. Me voy a cambiar de medias. No sé qué madres estamos haciendo. Esas medias de niño, joder. ¿Voy a ir al baño? Sí. Ya, voy al baño, chicos. Me voy a cambiar las medias. Qué voy a hacer, eh. Qué chino. De salario. ¿Te acuerdas quién nos va a llamar? ¿88? No. No. ¿87? No. No lo voy a comer. Vamos a hablar del Matías. Matías es un Matías. ¿Sabes qué Matías es el qué? Matías es el que se le metía. Matías es el que se le metía. No lo hemos dicho, ¿no? Hasta aquí viene el chico media. Por si acaso, en el anterior video se ha comprado medias de niño. Porque no había para mayor. ¿No era el chinelas? Chinelas, medias, todo eso. ¡Masicos! Qué rico. No. Les duele sus medias. Para que te lo sepas. No. Hay pandillas, hay pandillas. Chicos. Medias. Medias cute. Es bellísimo. Medias limpias. Ya me siento cómodo. Madre, miren. No. No, mentira. Es las menos 5 para las. Guasón para ti. Guasón para ti. Guasón para ti. Guasón para mí. Y 3D. ¿Por qué 2D? No hay 3D. No había. Un guasón sobra. Este guasón lo vamos a romper. Chicos. Matías va a ir a presionar al vendedor. Los niños necesitan un héroe. Yo llevo a gente a su vez que de fondo. Matías, el que le metías por las noches. Ya se estaba 30 y va a presionar. ¿Qué son? No sean como Matías, chicos. Sus videos sabemos que son... Si quieren un hijo así abandonenlo. Sí, porque mira. Ha ido a presionar y ya nos han dado. O sea. Ya. 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 La otra mitad. ¿Person? ¿Qué etiqueta? ¿Dónde está de Cristian? No sé. No hay de Cristian nadie. No entiendo. ¿Se está bajando? Es mío. ¿Por qué me gusta de acá? Es sal creo. ¿Está bien? ¿Está bien? Ajá. Es mío. Por si es igual. El vendedor. Chicos ya no voy a ver película. Hola, ¿es mi sal? Pero, ¿de mí dónde está mi sal? ¡Harto de eso! ¡Más en verdad, Matías! Hola, hola ¡Ay! ¡Popo, no lo vas a decir que hemos comido! ¡Puén! ¿Tienes topo? No le digan, por favor, estamos comiendo ¡Puén! La dejanza ante todo Pues, ¿no era mi servilleta? La pregunta es, ¿vamos a comer palomita? ¡Puén! ¿Sí? ¿Sí? ¡Puén! ¡Ay! Yo creo que es una servilleta y la servilleta está aquí ¡Puén! 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 ¡Andraki, vaya a pedir palomitas de Edson! ¡Puén! ¿Te sabías de preguntar? ¡Puén! 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 ¡Jajaja! Sí chicos, vamos a contarles cómo está la película de Huachín ¡Puén! Chicos, a mi me dijo que guasón La película es ...que se refleja todo lo malo de la sociedad ¡Puén! por ver a una persona a mí yo he visto el tráiler y un asco un asco no no saben la peluja del guachín tapado eso sí es The Gunsters The Gunsters chicos ahí ven a un chico alterado por no ver el empiezo de la película llamale, llamale al rata ay pues porque es felines del empiezo del guachín es que tengo palomitas guachín a casa, guachín a casa pero tenemos que entrar este ¿dónde es la fila? ya se han entrado ya se voy a entrar nomás ¿qué está hablando? 27, 27 26, 14 ya no sé más ya está 10 minutos de la película y este c***** no llega ya está que odiábamos las veces lo que nos han hecho atrasada por culpa ¿listo? sí chicos me da miedo, chicos nos da miedo chicos nos da miedo, tenemos comida en la mochila ¿esto es tu boteca? bienvenido sí 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 ya está cerrado no, perdón, perdón Ya a las doce, ya a las doce de c***** Ya, oye, Cristian, Rigo, 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 Rigo Toma, toma mi asiento Ocupas con tu mochila Ya, con mi mochila, con mi mochila Chicos están pescando, están pescando, comida están pescando Disculpe, ¿puedo darle a mi amigo tu boleto, no? ¿De aquí? Sí, sí, aquí, a Brilla Ay, te lo meto, esto no tocó Estamos revisando mochila, ya ¿Cuál es andar la pilla? A ver, a ver, a ver A ver, hacia acá, hacia acá ¡Suscríbete al canal!